La viene recuperando a Cerrito, la pedía Correa cuando la tenía Klingheinder, se hace trabado el partido en el arranque, la va sacando a la mitad de la cancha Martínez, Martínez toca por el costado izquierdo, va avanzando Cerrito 0-0, al ataque se viene el equipo del Cerrito de la victoria, va a venir el envío al área, viene el centro, la va sacando Bruneri, rebote, remate a la... Gol de Cerrito, Klingheinder un golazo, la agarró de volea, la agarró de aire, le empalmó el borde de la medialuna, vino el centro al área, despejaron para el medio, como venía, apareció el número 88, le pegó un sablazo bárbaro, un zapatillazo espectacular, quedó parado el arquero salvadorichazo, La pelota entró muy cerca del ángulo superior izquierdo, pasa a ganar Cerrito, sorpresa en el palermo, pierde el puntero, 3 minutos del primer tiempo, Cerrito 1, River play 0, un golazo de William Klingheinder La agarró como venía, los grandes goles que uno observa muchas veces y que dice, ¿por qué no se le dan a nuestro fútbol? Se llenó el zapato derecho de pelota, la metió en el ángulo superior izquierdo del arquero de River que no atinó a nada, sorpresa total en palermo, se cae la estantería a esta hora de la tarde, está ganando el menos pensado, el que está último en la tabla, frente al puntero, veremos como reacciona River, que tiene elementos y herramientas, como para mejorar este rendimiento y cambiar este resultado. Pero comienza ganando Cerrito, mirá que lindo se pone todo, ¿no? Habitat, hacemos la vida más fácil. En la radio, en la radio del Mundial. Pará que ataca arriba, la pelota va a venir hacia el medio, va a venir al medio, viene al medio, remate, gol, 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 gol de River López. Para mí López, para mí Pablo López y Lizabelino en una pelota sucia, vino desde un lateral, el envío hacia el área, la pelota que cayó en el área, reclama Perujo, discute con Correa, no la sacaban, parecía que estaba en un flipper. River, rebotaba de un lado hacia el otro, le quedó a Pablo López y Lizabelino, la terminó empujando al fondo del arco a tiempo, River, empata 10 minutos ahora, River play 1, Cerrito 1, apareció Pablo López. El fútbol uruguayo donde de lateral hay que cuidarse, ojo, ojo, que de lateral puede venir la cosa, pensé que había visto todo ayer, lo veo de vuelta ahora, todo parado Cerrito, que trabajaba mejor el partido que River, increíblemente River estático, en cancha, sorprendido, sin reacción, hasta que en esta pelota, que dudan todos en sacar, hasta el arquero Gentilio que se queda encima y aparece López más rápido que todos y el 14 vuelve a anotar. Bueno, River deja el resultado como empezó, tiene que cambiar mucho el funcionamiento, Cerrito es un equipo que está jugando de otra manera hoy, ya no digo que ya se ve lo demás, sería increíble lo que estoy diciendo, pero está jugando de otra manera, es un equipo con una mejor disposición en la cancha, le ha complicado a River sorprendido, pero empata López y empieza otro partido, veremos cómo se desarrolla ahora. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno. Es la radio del Mundial. El paraguayo, Clar para Borba, para Clar, jugando para Racha por izquierda, tres cuartos de cancha, la cruzó para Ocampo, que pelota le metió, viene para el mediante. ¡Estáoool! ¡GOOOOOOOL! Gol, 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 derribar, derribar, tengo la sensación que terminó siendo en contra, cuando vino la pelota hacia el corazón del área, todo nace de un cruce espectacular, un cruce maravilloso, que metió Jonathan Urreta Vizcasi hacia la derecha, para Matías Ocampo al área, la pelota vino al corazón del área, allí donde Ocampo la metió, la fue a pelear Borba, para mí la terminó metiendo Rodrigo Canosa en su afán de sacar la pelota, lo termina venciendo a su propio arquero, a los 27 minutos pasa a ganar River, lo da vuelta en el Palermo, queda como único puntero del torneo, clausura ahora, River regana Cerrito, 2 a 1. Sin proponerse no demasiado un error inicial en aquella pelota que Urreta le entrega Gentilio, después la sacan en la línea, y bueno River parecía encauzarse, tomar las riendas del partido, no lo hace todavía, es el peor partido, peor momento de River en lo que he visto en el último tiempo en este campeonato, lo hablé también con el Chavo, dice que puede pasar, porque la irregularidad es uno de los hechos que se dan en nuestro fútbol, en un partido impreciso, se prestan la pelota, empezó ganando Cerrito dando la nota, River lo da vuelta, aquí Canosa se apura en querer sacar, la mete en su propio arco, y River en una situación ofensiva, sin demasiadas pretensiones, porque estuvo bien el centro de Urreta, pero en el área esperaba solo Borbas, no había mucha preocupación para esa defensa, Canosa se apura y la mete adentro, pasa a ganar River tempraneramente, porque también tempranera fue su derrota, a los dos, y ya en 27 lo dio vuelta, bueno vamos a ver si lo maneja mejor ahora el líder del campeonato. Habitat, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, en la radio del mundial. Saliendo Cerrito, mira que mal que la jugaron, tiene el gol Ocampo, tiró, rebotó, Borbas está, viene, 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 gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, derribar, derribar play Tiago Borbas, el goleador, el goleador apareció para poner el tercero a los 11 minutos y medio, un horror, un espanto en el fondo de Cerrito, no sacaron nunca la pelota, se la dejaron servida, la tocaron mal hacia atrás, hacia la zona caliente, donde hierve la cocoa, la fue a robar Ocampo, remató de zurda, rebotó, lo trabaron, y el rebote lo favoreció el goleador, así son los goleadores, cuando los goleadores aparecen en el área que se levantan las banderas, la pelota le quedó a Thiago Borba, y Borba definió abajo contra el palo derecho, para poner el tercero y poner a River, en el pináculo del clausura, River le gana a Cerrito, 3 a 1, el goleador Thiago Borba. Y Borba se estaba ahí, anotó notable, en una pelota que es difícil de explicar todo esto, porque el Chavo Díaz sabe que está ganando, que ahora sí cerró el partido River, la diferencia ya es indescontable, tendrían que pasar cosas que no estaban previstas, hace Borba ser el tercero, cuando decíamos recién que el partido no estaba cerrado, un partido muy raro el de hoy, ¿verdad? De poco nivel, pero con un Cerrito muy cerca de River en cuanto al resultado y al trámite del partido, porque River no hace lo que tiene que hacer, y en esta jugada Cerrito hizo todo aquello que no tenía que hacer una defensa, y favoreció al otro equipo. Una serie de desaciertos que no tienen sentido, tres o cuatro jugadores que equivocaron el camino, aparece Borba, se cobra la cuenta, gana River 3 a 1, ahora sí, a esta altura ya están los tres puntos en el Prado. Pero cómo le costó a este River, ¿eh? Me dejan grandes dudas cómo vendrán las cosas por delante. ¿Qué pasó con este equipo del Chavo? Ya lo vamos a saber. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Hacemos la vida más fácil. En la radio del mundo, en la radio del Mundial. Para que se viene River, pelota a la izquierda, la viene buscando para Sosa, para de los Santos, está el gol, 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 gol de River, Juan Cruz de los Santos, otra vez desde el banco, aparece el número 31 como en la anterior fecha, para anotar un gol. Tengo dudas de la posición de De los Santos, después que rebotó la pelota en Sosa, pero terminó empujándola al borde del área menor. Contra el palo izquierdo, River gana 4 a 1 en el Palermo. A los 29 minutos del segundo tiempo, apareció de los Santos, River gana Cerrito. Bueno, las regalías de ese fondo de Cerrito han sido varias, ¿verdad? Errores muy graves, muy groseros, que para un equipo profesional y de primera división, por encima de lo que es nuestro habitual juego, cómo se dan los partidos en nuestro medio, acá ha habido desinteligencias muy graves. Aprovecha River y está bien, porque no tiene por qué dejarlas pasar. Juan Cruz de los Santos, este chiquirín que el Chavo lleva de a poco también, otro de los valores que tendrá River en poco tiempo, marca el cuarto gol. Esta diferencia no estaba ni pensada por el trámite de partido, pero bueno, se da, y bueno, y River la amplía. Aunque están mirando el VAR ahora, vamos a cerrar el gol, después seguimos. Para mí hay una posición adelantada en la primera jugada, en el primer pase al medio. Ahí hay un jugador adelantado, no cuando llega de los Santos que viene de atrás. Pero vamos a ver, la vi muy rápido también, ¿eh? Gol de River, 4 a 1, una ventaja amplia, no jugó para esto River, pero lo consiguió. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Saliendo por el fondo, jugando por un L, para el paraguayo Clark, gana River 4 a 1. Festejan sus hinchas a la sombra de los árboles en la tribuna de enfrente aquí en el Palermo. Está quedando River como único puntero, 18 puntos a 15, o mejor dicho, con 15. A 13 está Nacional, la pelota viene hacia arriba, la saca arriba, repega el Chori. Pelota para Borba, la aguanta con Velázquez, la pelea, la gana Borba, se va. Va Borba por el quinto, va Borba por el quinto, no hace un grito de gol, bien está. ¡Gol! 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 De River, de River, de Thiago Borba, del goleador, del intratable, del número 9, del insoportable que apareció a pelear la pelota con Velázquez. Para mí arrancó habilitado, arrancó en su campo. Cuando vino el pelotazo largo, fue a pelear la pelota con Velázquez. Le ganó la posición, le ganó el lado adentro y después definió con enorme categoría, con enorme jerarquía para poner el quinto, el segundo personal. River golea, hace cinco goles de nuevo por segunda fecha consecutiva. River cinco, Cerrito uno. El goleador, Thiago Borba, se apuntó y tiró la bala blanca adentro. Como dicen los técnicos, ganando es mejor para comenzar la semana de trabajo. Y ganó River, y ganó por goleada. Entonces, ¿cómo no va a estar enchido ese pecho del Chavo Díaz? El equipo reitera una goleada, vuelve a marcar cinco goles, vuelve a jugar con el mismo equipo, le da minutos al Chavo, al Chori, encuentra a Borbas como el goleador del equipo que no perdona a este tipo de jugadas desde la mitad de la cancha, le gana el zaguero de Cerrito y se lleva la pelota. Están observando algo, porque hubo protestas también al respecto del zaguero Velázquez indicando alguna cosa de Borbas. Marca el quinto, River gana 5 a 1, amplísimo resultado, cuando esto no estaba previsto por lo menos en los primeros 7 o 8 minutos del partido. Parecía que iba a ser una jornada de mediodía complicada para River. La estiró River en el resultado, logra amplitud, llega a una diferencia de goles muy importante en la tabla anual, en materia de tener que definir una posición, y bueno, y el equipo se afianza. Va a ser más fácil empezar a trabajar mañana con esta goleada que con otro resultado. Habitat, hacemos la vida más fácil. Es la radio del Mundial.